hola buenas tardes raza de fútbol y chévez cómo están espero que se encuentren muy bien en este viernes tan caluroso tan pisteable espero que ya se hayan abierto a la primera cervecita y el día de hoy les vamos a traer un episodio más de esta sección llamada del va a tu casa el día de hoy les vamos a presentar una bebida muy refrescante un ginebra de fresa y tengan cuidado está esta bebida es peligrosa como la tercera cuarta y andas viendo medio borroso o te andan viendo medio borroso no sé pero bueno les vamos a presentar los ingredientes un ginebra siempre siempre es con mucho hielo el vaso ya sea de 300 350 mililitros hasta el tope de hielo hasta el tronco nos vamos a poner hasta el tronco en esta sección hasta el tope y hasta el tronco como usted quiera compa muy bien lo siguiente obviamente es el ginebra pueden ustedes usar un tanker hay un bomba y lo que ustedes quieran son caros la mera verdad este se llama gibson no le pide nada un tanker hay cuesta como 180 pesos pero vale la pena la mera verdad dos onzas un caballito un caballito de ginebra raza como es común en el en el ginebra agua tónica aguanta un poquito le van a echar una rodajita de naranja que rico unas dos de fresa y unas dos rodajitas de limón como siempre chido es lo último siempre siempre en toque un tropecito para que chille no 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 con eso con eso suficiente neta el día de hoy va a quedar muy muy refrescante esta bebida lo importante de aquí es tomarse una cinco si no jajaja con tres ya andas viendo borroso por eso wey por eso es lo importante tomarse una cinco wey ehm muchos hielos el ginebra que ustedes quieran y ya con eso es suficiente panky yo chingate un traguito padrino me las chingo como de que no buenas tardes se ve bien refrescante la verdad mire padre y hígado a ver pues a su salud y pues ahí perdón por el antojo a beber a mamar a mamar ay cobrón está buena está buena está buena muchas gracias espero que les haya gustado espero que se la preparen panky ya anda medio pedo pero si ánimo es viernes fin de semana muchas gracias a mamar